Entonces, veamos ahora lo que son los apartados de óptica 2. En óptica 2 vamos a ver los elementos de una lente. ¿Cómo son estos elementos de una lente? Esta es la lente, ¿no es cierto?, que está formada por dos circunferencias, dos círculos. Entonces, primero señalamos lo que es el eje principal, este es el eje principal. Luego, el eje vertical, el eje principal siempre pasa por los centros de curvatura, o sea, por el medio de la esfera, ¿no es cierto?, por el medio de las esferas también podríamos decir, ¿no es cierto?, centro de curvatura. El eje vertical siempre pasa por el punto nodal, punto medio de la lente, es la lente ya que se ha formado por las dos circunferencias, ¿ya? Y pasa también por los ángulos que se forman entre estas lentes, ¿ya? Luego tenemos un eje secundario, que es este, que está en el ojo, ¿ya?, que siempre va a pasar por el centro, perdón, por el punto nodal o centro óptico de la lente, ¿sí, no? Diagonal, dice, ¿no? Muy bien, luego de eso tenemos esto, que es lo más importante, ¿no?, el foco principal, foco principal, FP, foco principal. Este foco principal, o también llamado distancia focal, ¿dónde se va a formar?, es donde se va a formar la imagen en sí, ¿ya? Y va a estar situado, ¿entre qué?, entre el centro de curvatura, que es el centro de la esfera, y el punto medio del lente, el punto nodal, ¿ya?, y este punto medio del lente es el centro óptico o punto nodal, ¿ya?, listo, esos son los elementos de una lente bien convencida. Hablemos de los trayectos luminosos, ¿cómo es que la luz pasa?, son como tres leyes esto. Primera vez, cuando los leyes luminosos pasan por el paralelo, o sea, el eje principal, es el eje principal de la lente, pasan por el eje principal, se forma la imagen y siempre va a llegar a lo que es el foco principal del otro lado.